Muy buenas a todos, aquí Ganniko Comentando y bueno chicos, continuamos un día más en Tower of Hell Y en el día de hoy se nos viene un mega ultra vídeo, básicamente chicos, porque vamos a intentar descubrir los nuevos parkour Y chicos, por lo que os voy a decir que tenéis que hacer para conseguir 3 camisetas como estas que tengo puestas chicos Queréis una, pues muy atento al vídeo porque es muy, muy fácil Básicamente, os lo diría muy rápidamente, voy a hacer un sorteo en un vídeo, o sea, esta semana, si no me equivoco, la semana siguiente es muy tardada Subiré un vídeo muy especial anunciando un producto que espero que os encante, si os gusta, bueno, pues para que lo compréis Y así pues lo tengáis, me enviáis fotitos Chicos, entre todos los que comentéis en ese vídeo, coger 3 ganadores y sustituiré las 3 camisetas Es muy fácil, o sea, muy sencillo Si queréis la camiseta, lo único que tendréis que hacer es coger y comentar un pequeño comentario Diciendo que os va a parecer el producto, si os ha gustado, si no me ha gustado, si os gustaría otro color No sé, chicos, poner ahí, si lo compraríais, si no lo compraríais, o sea, poner lo que sea Y ya está, o sea, así de sencillo Y diréis, ah, disculpenos que tengo muy mala suerte y no me va a tocar Es muy fácil chicos, si veo de verdad que apoyáis muchísimo ese vídeo Eh, aunque no toque los 3 ganadores, haré otro sorteo con otros 3 ganadores Y si veo que tiene mucho éxito, incluso puede que haga otro más Así que tendréis 9 oportunidades de que os toque ¡Ah! ¡Me caí! De que os toque el sorteo Así que chicos, muy, muy atentos Y vámonos, que nos vamos Saltito, saltito Y por cierto, para todos Uy, ¿quién eres tú que tiene la visita del canal? ¿Quién eres? ¡Ah, Tati! ¡Tati! Un mega ultra saludo, sácame la quinta preciosa Está súper bonita Un mega ultra saludo, muchísimas, muchísimas gracias por haber entrado Muchas, muchísimas gracias Está súper graciosa con la quinta, con la camiseta Muchísimas gracias Ahí Y luego digo, chicos, si queréis un saludito, ya sabéis Participad en ese sorteo porque puede ser que os toque Y así, bueno, pues tengáis en plan Pues la posibilidad de que os toque la camiseta Ahí estamos Y también, chicos, comenzamos con la pregunta Todo el mundo Poniendo en los comentarios Si tenéis mascota O si no tenéis mascota Y si tenéis mascota ¿Qué mascota tenéis? Si tenéis una tortuguita Un perrito Un gato Un hurón O sea, un millón de mascotas Que se pueden tener Así que chicos, ponedme ¿Qué mascota tendré? Y chicos, chicos, chicos Saltamos Saltamos Ahí, perfecto Saltamos Hoy, 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 muchísimas gracias a todos por decir que coloqué la camiseta Ya sé más o menos de qué coloqué la camiseta Sin creer que muchísimas gracias a todos Alejo Perfecto 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 Y perfecto Y chicos Vámonos Saltito 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 Perfecto Mira, mira, mira Cómo subimos Cómo subimos Vámonos Vale, vale, vale Subimos Vale Cuidado 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 Uf Este por culo se me pone nervioso Se me pone súper nervioso Y chicos Se viene la preguntita Uy Se viene la preguntita Ya sabéis Como siempre Opción A Opción B Una pregunta muy fácil Pero que muchas veces tenéis que pensarla Muy, muy bien Y hoy Bueno, pues eso no es de esos casos, chicos Tenéis que pensar ¿Qué preferiríais vivir? Opción A Opción B Pero antes Hago un piquete con ustedes Y ahora Volvemos Bueno, familia Pues continuamos Y vámonos Con el siguiente Parkour Y como iba diciendo, chicos Pregunta de Opción A Opción B Muy fácil Pero a la vez Súper complicada Tenéis que pensar Chicos ¿Qué preferiríais vivir En un mundo A Sin sal O B Sin azúcar O sea Pensar Un mundo en el cual Pues O la sal No existiera O la azúcar No existiera ¿Qué preferiríais? Dicho por Bueno, pues comprobado Por los expertos O sea No te caigas No te caigas Ay, comprobado por los expertos Chicos Realmente El cuerpo Funciona bien con sal Pero con azúcar No O sea Entonces Estética O sea Científicamente Vendría mejor Vivir en un mundo Con sal En vez de con azúcar Pero claro O sea La azúcar Endulza nuestro mundo Entonces Uy No sé No sé No sé No sé O sea Ponemos en un mundo En los comentarios Que preferís Opción A Vivir sin sal Opción B Vivir sin azúcar O sea Tenéis que elegir Una de las Dos Vale Perfecto Saltito 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 por aquí Vale Saltito pequeñito Saltito pequeñito Saltito pequeñito Y saltito Perfecto Perfecto Ahí estamos Pau Pau Uy Que guapo El aro que tiene abajo En los pies Moraría más en la espalda Pero bueno Mola 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 Vale Por aquí se puede subir ¿Verdad? Se puede subir Se puede subir Pau Subimos Subimos Yo chicos A ver Si tuviera que elegir Entrevivir en un mundo Sin sal Y sin azúcar Eh Yo creo Que elegiría sin azúcar Sé que soy así Pero No Pero creo que elegiría Un mundo sin azúcar Y ahora os digo El porqué Bueno familia Pues ya estamos por aquí Y como se iba diciendo Yo creo que elegiría Vivir en un mundo Sin azúcar Y poder tener sal Básicamente Por la cosa de O sea Hay un experimento Muy famoso en Youtube O sea Un vídeo Muy famoso en Youtube Lo hace un científico Hoy chicos Ciencia con Gani En el cual O sea Imaginaros ¿No? De que O sea Bueno Imaginaros No sé si lo sabéis Pero El cuerpo chicos Lo que es el cuerpo humano Funciona con Con impulsos eléctricos O sea Es así Entonces El científico Prueba en plan En plan La electricidad Y la azúcar Con sal Y por ejemplo La sal Es conductora ¿Vale? Deja que Bueno pues Que la La electricidad pase Pero en cambio La azúcar no Entonces pues Al final Cuando le metes A nuestro cuerpo La sal o azúcar No Al final A nuestro cuerpo Le pasa exactamente Lo mismo chicos O sea Con la sal ¿Funciona? No Pero con la azúcar No chicos Y al final pues Pasa eso Entonces chicos Yo creo que Eligiría Bebir un mundo Con sal Si o si Así que Elijo la opción B De la sal Pero bueno Ponedme ustedes Que elegiría Si sal O azúcar Chicos Ahora Volvemos Bueno familia Pues continuamos No Ya lo hemos podido Pasar O sea Imposible Chicos Hoy estoy más topón De lo que siempre Y por cierto Muchísimas Muchísimas Gracias a todos Los que os habéis Bueno me habéis preguntado Como estaba con el tema De los ojos Estoy muchísimo mejor Chicos Si no bueno Pues no estaría Haciendo el 2.0 O sea es así Sin que estoy ya Mucho mucho mejor Si que es verdad Que de vez en cuando Todavía me molesta Pero chicos Se ve que O sea Me tuve que arañar El ojo Con algo Me entró algo Porque o sea Es que se me puso Colorado como un tomate Y horrible Eso es súper Súper horrible Vale Vale Bueno 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 De momento bien O sea Vamos Y por cierto chicos Estuve mirando el otro día Un vídeo De una persona Que estaba pasando Otro 350 niveles Y vi Unos niveles Buah Molan un montón Son nuevos Que no nos han tocado nunca Pero 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 molan un montón LOL En serio tengo tres pancús seguidos De rampas O sea Tres seguidos De rampas Chicos Esa foto que estoy increíble O sea Uf Uno Uf Dos Cuatro seguidos Chicos Cuatro seguidos LOL Pero que me estás contando Chicos O sea Cuatro Mira 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 Cuatro pancús Seguidos De rampa O sea Pero Vaya Locurón O sea O no tocan Ni uno O tocan Todos a la vez O sea Esto es increíble Bueno bueno No lo hemos pasado Y ya ya estamos O sea Toda la torre entera Es de Toda la torre entera Era de De parkour De rampa Madre mía O sea O sea Toda la torre Es casi de parkour Nuevo Buah Increible También os digo Que es súper Sencillo Súper fácil O sea Igual es la torre Más rápida Que vamos a pasar En la vida Ya está Ya no lo hemos pasado Ole Pues nada chicos Pues pues Doy el mollecito Y ahora Volvemos Buena familia Pues vamos Con el siguiente Parkour Y fijaros Fijaros Que poquito chicos Un parkour Y conseguiremos Subir de nivel Vamos a intentarlo Yo sé que sí Que podremos Nos comemos Nuevamente Saltamos Saltito Saltito Uff Para que aquí Vamos a quitar el molle Venimos por aquí Saltito Salpito Salpito Saltito Salpito Salpito Perfecto Vamos 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 No me lo creo Chicos No me lo creo No me lo creo Para pillar Que poquito ha faltado Que poquito no ha faltado nada O sea Ha faltado nada Para pillar ahí Vamos por aquí O sea Siempre que me pasó Este parkour Siempre me acuerdo Chicos Siempre se me viene a la cabeza El comentario Del suscriptor Que me dijo GANIKU No hace falta Que saltes En todos los parkour O sea Claro chicos Yo siempre iba saltando Todo el tiempo Y por eso Nunca me lo pasaba Y No O sea Y tienes razón O sea El suscriptor Tenías razón Y siempre me acuerdo De él Por eso Ahí estamos Cuidadito Vení por aquí Con calma Con calma Vení por aquí Y subimos Perfecto Porque yo por ejemplo Este parkour Yo venía aquí Saltando 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 Yo aquí saltaba Seguía saltando Incluso aquí Saltaba así Y no se falta O sea Podéis seguir Pero lo que os digo O sea Yo no paraba de saltar Y por esos chicos Pillaba Un montón Que mejor Ustedes pueden ser Que os pase También lo mismo Y por eso Mejor también No lo pasáis Conseguido No saltéis Chicos Y no se falta Saltar Aquí Vení por aquí Ta 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 Me ponen por aquí Si hace falta Porque están separados Pero O sea Abajo No Uah Nivel de rosa Madre mía Como chillen Nivel de rosa Que salen Que salen Que salen Que salen Que salen Pero Un mogollón O sea Que salen Un mogollón Vale 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 Perfecto 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 Pau Pau Y Pau Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Vale Y vale Perfecto Saltito Uff Wow Este parkour No es de los que me gustan más Pero chicos Eso Lo que estaba contando Antes de que termine el vídeo Que se me va Se me va la cabeza Se me va la cabeza Claro Como entre cócticos Te tengo que esperar Por los cuatro minutos Se me va Que O sea Estuve mirando En plan El vídeo De la torre Sintos Y había unos parkour Que nunca Nunca me han salido Y algún plan De Lo Como mola Y es como La probabilidad De que te salga Un parkour Eso Tiene que ser tan pequeña Y aparte Y aparte El que te lo pases Porque O sea Era súper complicado O sea Me acuerdo que había uno Que era como una especie De Uff De circuitos chicos De De rayos rojos O sea Es que Cuando lo vi Digo Madre mía Como No sé si sabéis Cuáles estoy hablando O no Pero o sea Me encantó Claro Si te pones una torre De 150 niveles O sea Son 150 niveles Te van a tocar Todos los niveles Entonces Clarísimamente Lo pasa Y es más chicos Os propongo un reto Si llegamos A 30.000 likes Pues prontito Hago un directo Intentando pasarme A torre De 150 niveles En directo Chicos O sea Eso puede ser Increíble Pues nada chicos Hago un poquito Y ahora Volvemos Bueno familia Pues ya estamos por aquí 10 9 8 7 6 Vamos Y Chicos No me lo creo No me lo creo Que esto no ha avanzado Estafa Esto no ha avanzado Tiene que haber llegado Nivel 30 Pero bueno chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Un montón Si así Dejame Al botón de like No os olvidéis Compartirlo Y suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Mua